Música Allá atrás de aquellos cerros hay un rancho muy bonito Allá es donde yo nací Es una casa de adobe de tejas y hermosas flores Allá es donde yo crecí Allá me pasé los años cuidando a mis viejecitos Hasta que los vi partir El tiempo todo se lleva nomás los recuerdos quedan Del rancho nada quedó Paseando en mi buen caballo A la edad de 15 años a una niña me encontré Con unos hojazos verdes divina y encantadora Al verla me enamoré Un día le di una rosa a esa niña enamoré Y la güerita bonita también me correspondió Y con el paso del tiempo sus amores me entregó Como extraño a mis hermanos Aquellos que cuando niño con ellos jugaba yo Nomás los recuerdos quedan De mi lindo jacalito El viento se lo llevó Como las aves volamos Y cuando cuenta nos damos La juventud se acabó Ya no retumba la banda Las fiestas y las parrandas Mi infancia donde quedó Paseando en mi buen caballo A la edad de 15 años a una niña me encontré Con unos hojazos verdes divina y encantadora Al verla me enamoré Un día le di una rosa a esa niña enamoré Y la güerita bonita también me correspondió Y con el paso del tiempo conmigo ella se casó ¡Suscríbete al canal!